2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal niños y niñas? ¿Cómo están? Ima y Naya, Kamisaraki, Mateipa. Soy Verónica Zambrana, maestra de segundo grado del nivel primario comunitario vocacional. Niños y niñas, para reconocer los números menores, recordaremos los siguientes signos matemáticos que tú ya los conoces. Como por ejemplo, menor que, mayor que, igual a. Lo haremos con la ayuda de nuestro amiguito el cocodrilo. Lo compararemos con la boca abierta. Ya que a él le gusta comer la mayor cantidad, la boca abierta es mayor y la parte cerrada de la boca es menor. Al igual que esta otra imagen, la boca abierta del cocodrilo es mayor y la parte de la boca cerrada del cocodrilo es menor. Y cuando el cocodrilo nos mira de frente, es el signo igual. Yo sé que con esta ayudita, tú podrás realizar las actividades que realizaremos el día de hoy. Muy bien, empecemos. Tengo dos cantidades. ¿Qué tengo que hacer? Primero, debo identificar el valor posesional de cada número. Como cuál es la unidad, cuál es la decena y cuál es la centena. En este caso, el cuatro es la unidad, el ocho la decena y el siete la centena. En esta otra cantidad, el dos es la unidad, el tres es la decena y el cuatro es la centena. Ahora, empiezo la comparación de estas cantidades, porque necesito saber cuál es el número menor. Niños y niñas, primero debemos comparar las centenas. En este caso, en esta cantidad, el siete es centena y en esta otra, el cuatro es centena. Eso quiere decir que el siete es mayor que el cuatro. Ahora, utilizaremos los signos. Acuérdate, la boca abierta del cocodrilo siempre está abierta y se va a comer la mayor cantidad y deja la menor cantidad. Como pueden ver, el signo está mayor a. Esto se lee, setecientos ochenta y cuatro es mayor a cuatrocientos treinta y dos. Entonces, cuatrocientos treinta y dos es el número menor. Recuerda, siempre debemos empezar a hacer la comparación por la centena. Veamos los siguientes ejercicios. Tenemos dos cantidades. Igual, tenemos que identificar el valor posicional de cada número. Como que el ocho es la unidad, el dos es la decena, el cinco la centena. El uno la unidad, el seis la decena y el cinco la centena. Como sabemos, primero debemos empezar a comparar por las centenas. Pero miren, en esta cantidad la centena es cinco y en la otra cantidad también es cinco. Son iguales. Puedo utilizar el signo igual, pero yo necesito saber cuál es la cantidad menor. En este caso, si las centenas son iguales, debemos dirigirnos a las decenas. Miren, niños y niñas, el dos es decena y en esta otra cantidad el seis es la decena. Eso quiere decir que el seis es mayor a dos. En este caso, yo utilizaré el símbolo menor que, ya que el cocodrilo siempre va a la mayor cantidad, esta vez irá al seis. Y dejará al número dos, porque claro, es el menor. Por lo tanto, se lee, quinientos veintiocho es menor a quinientos sesenta y uno. Eso quiere decir que el quinientos veintiocho es el número menor. ¿Ves qué fácil es? Ahora, veamos otro ejemplo. Tengo dos cantidades. ¿Qué debemos hacer? Ah, muy bien. Primero, debemos identificar el valor posicional de cada número. Primero, el ocho, la unidad, el siete, la decena, el nueve, la centena. Vayamos a esta otra cantidad. El uno, la unidad, el siete, la decena y el nueve, la centena. Para hacer la comparación en estas dos cantidades, debemos empezar por la centena. Fíjense aquí, niños. Las centenas son idénticas. Y si las centenas son idénticas, nos dirigimos a las decenas. También son idénticas. ¿Qué hacemos ahora? Si las centenas y decenas son iguales, debemos dirigirnos a las unidades. Muy bien. Aquí tenemos la unidad ocho. Y en esta otra cantidad, la unidad uno. Ojo que tenemos que averiguar cuál de estas dos cantidades es menor. La primera cantidad tiene el número ocho y la segunda cantidad el uno. Por lo tanto, utilizaremos el signo mayor que. Porque recordemos, la boquita del cocodrilo que se come la mayor cantidad, que es el ocho en este caso, y deja la menor cantidad. En este caso, es el uno aquí. Si te das cuenta, el ocho es mayor que el uno. Entonces, esta cantidad se lee, novecientos setenta y ocho es mayor a novecientos setenta y uno. Muy bien. Veamos en estos otros dos ejemplos. ¿Qué debemos hacer? Ah, sí. Identificar el valor posesional. El cero es la unidad, el tres la decena, el seis la centena. De igual forma, en esta otra cantidad. El cero la unidad, el tres la decena, el seis la centena. Bueno, como quiero comparar estas dos cantidades y quiero saber cuál es el número menor, vamos a empezar por la centena. Son idénticas, paso a la decena. Son idénticas, entonces me dirijo a la unidad. También son idénticas. Las centenas, decenas y unidades son iguales. Entonces, en este caso, utilizaré el signo igual. Cuando el cocodrilo nos mira de frente, es donde nos indica el signo igual. Entonces, estas cantidades se lee, seiscientos treinta es igual a seiscientos treinta. Con esta explicación, ya estás preparado para realizar los ejercicios en casa. Es un gusto compartir nuevos aprendizajes con ustedes. Tinkunacama, jikisinkama, curia y copie. Chao, niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.